Hola a todas y todos, y os agradecemos que asistáis a este segundo foro de Mundo Obrero. El primero lo hicimos en octubre, el último jueves de octubre, que es la dinámica que vamos a ir llevando los últimos jueves de cada mes, vamos a intentar hacer el foro. Y digo que el primero lo hicimos a final de octubre con el tema del aniversario de la Revolución de octubre, que se inicia hasta octubre-noviembre del año que viene, todo un año y actividades en torno a él. El foro de Mundo Obrero lo que pretende es ser un espacio, un ámbito de debate sobre cuestiones de actualidad y fundamentalmente también sobre aquellas que el Partido Comunista de España plantea como cuestiones políticas prioritarias. El foro se retransmite por streaming a través del Facebook de Mundo Obrero y hay que decir que en el primero, cuando terminamos el acto, habían 700 visitas en el Facebook. Es decir que por lo menos tuvo aceptación y así queremos seguir y por tanto el segundo da continuidad. Este, el segundo, hemos creído que era el momento y la importancia de tratar el tema de la posición de la juventud en torno a la situación política actual y los problemas que suscita el que puedan tener un futuro digno, un futuro, digamos, con cierta perspectiva. Y al final le pusimos el título de la juventud por la ruptura con el reje. No, simplemente dos pinceladas, porque además en la fecha viene a colación. Hace unos días celebramos el 41 aniversario de la muerte del dictador. Dentro de poco vamos a celebrar el 38 aniversario de la aprobación de la Constitución. Y hay un dato fundamental en todo esto, que vosotros sabéis mejor que yo y que nosotros, es que los que hoy las personas, los jóvenes que tienen 18 años, nacieron en los últimos años de 1999. Con lo cual el único sistema régimen que se ha conocido es el bipartidismo, tal y como lo hemos definido. Una extensión, en mi opinión, del sistema capitalista que ha estado ahogando las esperanzas, que ahoga ahora las esperanzas de la juventud, pero que ha estado ahogando en los últimos años las esperanzas de los jóvenes y de la sociedad en general. No voy a dar yo más datos, pero sí una situación general, que imagino que ahora los ponentes, los intervinientes y las intervinientes, pues desarrollarán en una juventud casi con un 50% de paro y que mayoritariamente el futuro tiene que ser emigrando y que sufre las peores condiciones de precariedad, de bajos salarios, de situación laboral. Entonces, lógicamente se entiende que se pueda plantear con este título. Pero digo que para contarnos todo esto, están con nosotros esta noche Jesús García, de la Plataforma de Asolución del Centro Social de la César y Rosas, de Alcalá de Henares. No sé si sigue siendo concejal de MECO. No creo que sí. Concejal de MECO. Estoy saltando un pleno. Y en Mundo Obrero tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en diciembre del 2015 con motivo del asalto policial en el Centro Social de la César y Rosas. ¿Te lo hiciste? Así fue. Xavier García, secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas de España, que hace poco que accedió a esta responsabilidad y compañero mío en la permanente del PCN. Y Begoña Marugán, profesora de la Universidad Carlos III, activista feminista y doctora en Sociología y licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. Hecha esta breve presentación, pues yo le dejo la palabra a Jesús para que haga su exposición. Vale, pues gracias. Bueno, lo primero es gracias por invitar a la plataforma, porque nos da visibilidad, gracias a cabo lo que buscamos en este momento. Y gracias por venir un día como hoy, que hace un tiempo maravilloso. Yo estoy aquí armado con mi pañuelo. Entonces, bueno, eso se agradece que hayáis venido, ¿no? Yo mientras me he preparado el acto esta mañana, mientras asentía a mis clientes, es que me aburro mucho del trabajo. Y lo he condensado bastante, así que, bueno, yo creo que día se breve. Yo creo que me habéis traído para hablar de represión, ¿no? Lo concreto, espero que sea así. Pero claro, no para hablar de represión en abstracto, sino como, la represión como una manifestación del régimen. Y como más a lo concreto, el auge de la represión, la extensión de la represión, como una manifestación de la crisis del régimen, ¿no? Y me explico. Primero hay que contextualizar un poquito y es hablar de la crisis económica, pero bueno, que esto lo sabemos todas, ¿no? Paro, especialmente paro juvenil, emigración masiva, desahucios, etcétera, etcétera. Que va acompañado, o que es una de las causas, de la crisis de legitimidad de instituciones del Estado. Instituciones que son importantes, que ayudan o sirven para que el propio sistema se reproduzca a nivel ideológico, ¿no? A nivel político, pues, la monarquía, el parlamento o la propia policía. Entonces, estas instituciones están cayendo en una crisis de legitimidad, en el sentido que antes tenían un apoyo, un respaldo social enorme y que ya dejan de tenerlo. Y ante eso el régimen, pues, reacciona, reacciona de dos maneras. Una pata represiva y una pata más político-ideológica. Por ejemplo, la monarquía, ¿no? El Bonacho, Juan Carlos, que todo el mundo le caiga bien, que simpaticote el hombre, pues ya deja de caer bien. Bueno, pues podemos hacer IPE, que es un señor muy preparado, que es así guapete y demás. O, por ejemplo, el parlamento, ¿no? Ay, perdón, te doy. Indignación con el sistema político, como el régimen tiene que crear partidos que absorban esa indignación de tal forma que no pongan en cuestión el sistema. Y me estoy referiendo tranquilos a Ciudadanos, ¿vale? No a otro país. Y luego, por ejemplo, la policía. La policía era una institución muy bien vista en este país, ¿no? Y ahora ya no. Entonces, ¿qué tiene que hacer el régimen? Pues crear policías en acción, por ejemplo, ¿no? Que es un programa que a nosotras, en el caso de Cuerza Roja, no suena porque estuvieron apoyándonos esa noche. Ahora bien, no es suficiente porque, por ejemplo, el día de la... Cuando invistieron, bueno, cuando abrí y cuerde y se proclamó el nuevo rey y demás, las calles vacías, o sea, con un fracaso estrepitoso, o cómo el sistema político, el sistema parlamentario, no acaba de recabar todo el apoyo que haría falta, de que un partido le pasaba para gobernar, así que hay que ocultar tres. Bueno, en fin, la cosa no va también como podía hacer el régimen. Y ante esto tenemos un auge, el paralelo, de los movimientos sociales, movimientos populares, no solo al nivel cuantitativo, de que hay más manis, y hay más movimientos y más gente de las manis, que también, sino sobre todo al nivel cuantitativo, que son movimientos que especialmente ponen en cuestión pilares fundamentales del sistema, ¿no? Por ejemplo, la PAN con los bancos, o el apoyo de ciertos barrios a sus casas ocupas, que eso antes era muy difícil. El ejemplo de Gamonal, que es un barrio que se echa a las calles, con barricadas y todo, para defenderse contra la especulación. O que dinero minero se en huelga a Madrid, y Madrid se le baja para recibirles, que eso hace poquito tiempo hubiera sido impensable. Entonces, claro, es en este contexto en el que hay que marcar el auge de la represión, ¿no? Que la represión combina, como dice Abuser en un libro así muy chulo que tiene sobre los aparatos del Estado, lo puramente represivo, más físico, ¿no? Más feo, grotesco, con cualidades ideológicas y cualidades políticas. Y lo que se crea es un marco de, lo que se llama en el nivel jurídico, la prevención general, ¿no? Que es la represión a través del miedo. ¿A través de qué instrumentos? A ver, yo he analizado tres. Si luego en el debate, ¿vale? ¿Debate? Sí. Sí. Pues luego en el debate, si queréis, pues hablamos de más. El primero es la deuda, que es así como muy material, muy visible, ¿no? Que es el miedo a que te pongan una multa, básicamente. Y esto tiene una consecuencia puramente represiva, que es que te multan, y eso genera, pues, un pérdito económico, pero también tiene una consecuencia más política, que es el excluir a los sectores más precarios de la movilización. Es decir, no vas con el mismo miedo, si tú tienes cierta estabilidad y te ponen 500 euros de multa, a que si esos 500 euros pueden hacer, bueno, que tengas problemas para comer, o que tengas problemas para pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Luego, otra manifestación, otro instrumento represivo sería los cabezas de turco, ¿no? Un ejemplo, que es Alford, que es como un gran ejemplo hoy en día, que Alford por sí mismo no pone en jaque el sistema capitalista, ¿no? No es un superhombre. Es un chaval normal, de barrio, antipacista, activista, y la cuestión, o sea, la clave está en eso, que es un chaval normal, ¿no? Que podría haber sido Alford, o tú, yo no, porque a mí ya le están en paz, pero cualquier persona, ¿no? Entonces, el elemento puramente represivo es Alford en prisión, y el elemento más político-ideológico es el mensaje esganza de ¿Eso te podría pasar a ti si participas en un piquete o en una huelga, no? Por ejemplo. Y otra manifestación, otro instrumento, es la caza de brujas, que esto ya es como el colmo del miedo, ¿no? Que es, no te detienen a una mano, no te detienen a una huelga, ni siquiera en el centro social de arte cerrosas, por la fiesta, ¿no? Como nos pasa a nosotras, sino que a la semana de sports, o a las dos semanas, va a tu casa o va a tu burro, y te detiene a ti y a los cuantos compañeros, ¿no? Entonces, el carácter puramente represivo es el golpe que se da a determinados colectivos, como puede ser, pues, no sé, colectivos antipazistas, sobre todo, en fin. Y el elemento más político-ideológico es el miedo que genera en las propias afectadas, en su entorno cercano, e incluso en cualquier activista. Porque en los momentos de caza de brujas, a todas nos pasa por la cabeza, van a venir a por mí, a por una compañera, ¿no? El llamar a las compañeras de ser si están bien, eso genera una parálisis total, ¿no? Entonces, estos instrumentos represivos tienen objetivos a corto y a largo plazo, yo creo. A corto plazo, uno, claro, es desmovilizar, ¿no? Ante una agujera de la unización social, frenar ese auge, pero también la deslegitimación de la protesta social. Porque esta protesta social, que ha aumentado, además va acompañada de un respaldo social enorme, ¿no? La gente va a ver con buenos ojos la paz, la gente de con buenos ojos, pues, es la lista de las trabajadoras, en huelga o lo que fuera. Y ahí entra el papel también de los medios de comunicación de masas, que lo que te dice es, no solo te hago una caza de brujas, no solo te desarticulo un colectivo y meto miedo a las activistas, sino que además salgo a la tele diciendo, hemos desarmado una peligrosa banda de, bueno, anarquistas itinerantes, ¿no? Y el ejemplo también de los medios de comunicación en esto es, son las marchas de vida, de la vida, que se tira las marchas, como poquito antes de terminar, viene el telediario, esto aquí se tiene que liar, y una manifestación enorme de un millón y medio de personas, lo que implica que tiene un respaldo social considerable, acaba en palos, en detenidas, por ejemplo, mañana tenemos el funcionario Raquel, ¿verdad? que es a las 11, creo, a las 11, va a haber una concentración en su apoyo, bueno, que Raquel es una de las afectadas, una de las detenidas en las marchas, lo que se provoca es eso, ¿no? El mensaje de este movimiento tiene un gran respaldo, hay que desarticularlo, hay que mostrarlo como algo feo, te puede venir mal ir a este tipo de movilizaciones, en fin. Y luego el objetivo es también a largo plazo, ¿no? Que es, a ver, ante un aumento de los ataques de clase, no solo ahora, sino lo que nos viene por delante, ¿verdad? El hacer que la clase de él no tenga instrumentos con los que puede reaccionar, desarticular ahora, de cara al largo plazo o al medio plazo, esos instrumentos que tenemos para poder resistir, ¿no? Y aquí es donde se marca un poquito la juventud. La juventud en el corto plazo se va a afectar por la represión, o sea, es uno de los sectores más afectados, por un lado porque siempre se ha dicho, no por tirarnos flores, pero que es el sector más avanzado o el más combativo de los movimientos, si no tenemos abuelas, pero también es el sector más vulnerable, porque es muy difícil que una vida precaria se destruya a través de la represión, ¿no? Es muy fácil atacar a la juventud, en verdad. Pero también a largo plazo, porque al final, según nosotras, vamos a sufrir las consecuencias de la vida que nos quiere introducir y las que vamos a tener que construir la alternativa o la resistencia a esos ataques, ¿no? Entonces, a mí las charlas estas de represión, siempre me gusta hablar de cosas positivas que tiene la represión, ¿no? Que no parezca. Y es que, al fin y al cabo, al extender la represión, lo que pensamos nosotros, al menos así lo analizamos en la plataforma, es que lo que hace es extender el conflicto. El sentido de que la represión anteriormente estaba como muy focalizada en determinados sectores. Sí, si me alargo, cortadme. No, no. Vale. Pues, Euskadi, ecologistas, les han dado bastante caña, o sectores a la crisis de comunistas pero como muy alejados de la gente. Era como muy minoritario y eran sectores que no tenían respaldo social. Ahora, ya no es así, ¿no? Ahora es tu vecina, la que es de la PAC porque la desahuciaron y ya lucha por la vivienda que ha sido detenida por parar un desahucio, ¿no? O tu compa de clase que acudió al piquete de la huelga que ha habido paros en la facultad y que la han detenido en eso, en una casa de brujas incluso, ¿no? O tu compa de curro que fue a la huelga y que la han detenido en un piquete. Entonces, lo que hace es introducir nexos de unión entre sectores que son absolutamente distintos, ¿no? Colectivos hiper... y que no tienen, en principio, nada en común y que les une que les acepta lo mismo, ¿no? Que es, en este caso, la represión. Y el ejemplo que ponemos nosotras siempre es nuestra propia plataforma que tampoco tengo modestia ninguna. Y es que la plataforma, cuando se creó en Ancala de Henares, ha volvido a los sectores increíblemente diversos, ¿no? Estaba Podemos, IU, que antes se llevaba mucho más a matar que ahora. Estaba también un colectivo cultural que hace, pues eso, testas de nimbre y talleres de yoga, estaba la PAC, estaban los anarquistas, por un lado, luego estaba el sindicato, los CGT, comisiones, en fin, que era un espacio absolutamente plural, ¿no? Y lo que nos unía a todos era eso, de que la represión ya no es como antes, sino que ahora nos puede afectar a cualquiera que nos movamos un poco, ¿no? Y ante eso, ¿cuál es un poco la tarea de la juventud, no? Y es pasar de, yo creo, de la resistencia un poco pasiva de hay que defender a nuestras compas represaliadas, que evidentemente hay que hacerlo, ¿vale? A pasar un poco a la ofensiva de construir discurso y construir propuestas alternativas a la represión, ¿no? Construir un discurso donde haya represión, que es lo que se hizo un poco del franquismo, que es un contexto muy distinto, evidentemente, ¿no? Pero la lucha por la admisión en aquel entonces era un pilar fundamental para acabar con el régimen, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que construir salvando las distancias históricas, evidentemente. Entonces, para eso, un poco las tareas que tenemos como juventud es, en primer lugar, la visibilidad a través de actores como este, la gente se tiene que enterar de que la represión está aumentando, que se está extendiendo y que nos puede afectar a cualquiera que pongamos en cuestión el sistema, pero que, claro, que esa visibilidad tiene un discurso político detrás, ¿no? Que se conecte la represión con el régimen en general, ¿no? De cara a que, cuando se cuestiona la represión, que es algo muy feo que a todo el mundo enseguida como que le echa para atrás, sepan todo lo que viene detrás y por qué se reprime a la juventud o a quien puede, ¿no? Luego, tejer redes de solidaridad es hiperimportante, en el sentido de que la represalidad, como cada vez somos más, no tenemos que sentirnos solas y es que además tenemos que darle la vuelta, tenemos que aprovechar que cada vez somos más para que esas redes, porque son redes muy chulas, muy bonitas, ¿no? Redes solidarias que empoderan un montón, nosotros tenemos que ser agentes en conectar todos esos casos en una lucha común. Luego, el tema de los cuidados, que me parece hiperrevolucionario hoy en día, y es que, ante algo tan feo como la represión, tenemos que poner un poco la cara bonita y es que, si tenemos garantizado que se va a crear una red solidaria detrás de nosotras cuando nos reprimamos, vamos a tener los miedo. Yo sí sé que me van a reprimir y me van a meter la cárcel y que nadie va a mover mi dedo por mí, pues mira, va a ir la mano rica, quizás, ¿no? Pero si estoy seguro de que detrás de eso se va a tejer una red de solidaridad, va a haber gente que me apoye, que me cuide un poco, pues eso me va a sentir más seguro, ¿no? Y esto enlaza un poco en el tema de que ya no es el típico represaliado, ¿no? Un hombre, hombre, que va a la cárcel por la cabeza alta, ¿no? que es un poco la visión que se tiene de este tema. Ahora ya no es eso, la movilización ha cambiado y por lo tanto las actividades representan bien. En el caso de Tercerrosa somos un marica y una mujer que le pueden meter a la cárcel y no es lo mismo que un machuno o un trago. Eres con todo el respeto a los represaliados machunos. Y luego, por último y algo fundamental es la pasta. Yo es que lo siento, es triste de pedir, más triste de ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces hay que organizar actos y que esos actos vayan acompañados en la medida posible de caja de resistencia que al fin y al cabo son actos de solidaridad también muy chulos y lo que nos va a servir en primera instancia es que aquellos que tengamos menos recursos económicos tengamos más seguridad y bueno, nos va a ayudar a no entrar en la cárcel fundamentalmente, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo he visto para introducir, sobre todo son como cosas muy abiertas de cara a que luego en el debate las retomemos y las concretemos, si querés, ¿no? y yo por mí ya está. Bien, bueno, pues muchas gracias Jesús y a todos y todas por asistir. Entonces, este foro, ¿no?, tiene por nombre la juventud por la ruptura con el régimen. Entonces, antes de nada, pues queríamos, deberíamos, ¿no?, de ver qué entendemos por régimen. Entonces, nosotros entendemos por régimen la superestructura, ¿no?, que sale del bloque dominante que se cristaliza en la Constitución del 78, ¿no?, y es un bloque dominante donde prepondera el capital financiero, ¿no?, que sale del franquismo, entonces será será este régimen que vemos que tendrá durante los 40 años, que yo también comentaba Jesús, ¿no?, una cierta tranquilidad y paz social dominado por dos partidos, ¿no?, que se alternaban en una nueva serie de restauración borbónica, ¿no?, con un botón a la cabeza, donde llevan a España, ¿no?, la modernización, pues entrada a la Comunidad Económica Europea, entrada en la OTAN, ¿no?, y tenemos obviamente conflictividad social, conflictividad obrera, pero en ningún momento se llega a cuestionar, ¿no?, este régimen. Bien, entramos, ¿no?, en 2007-2008 en la crisis económica que era saltar por los aires, ¿no?, todo este consenso social. Si bien nosotros y nosotras, ¿no?, por ejemplo, desde la OJC ya veníamos desde hace tiempo diciendo que no queríamos esta Constitución, ¿no?, que no queríamos este régimen, que no habíamos votado la Constitución del 78, al final era algo muy minoritario, ¿no?, no era algo que calara en la sociedad. Pero, en cambio, ¿no?, pues vemos como a raíz de la crisis económica, especialmente a partir de 2010, pues las diferentes huelgas, movilizaciones, el 15M, ¿no?, son unas setas mareas, una serie de cuestiones que harán tambalear el régimen y que harán que luego este se vaya desmoronando, ¿no?, y también, como ya se ha apuntado, por una parte la monarquía, que se ve cuestionada y se tiene que aplicar el rey, por otra parte el bipartidismo, que ahora mismo vemos como que aún tiene mucha fuerza, ¿no?, pero que se ha roto el bipartidismo que conocíamos hasta ahora, ¿no?, y nos encontramos en una situación diferente. A su vez, ¿no?, este consenso que se rompe también venía, ¿no?, de la burbuja inmobiliaria, donde también con el acceso al crédito y el relativo acceso, a las capas populares a la universidad, se había universalizado, ¿no?, el relato de que cualquier persona se estudiaba, se esforzaba, ¿no?, pues podía tener, al final, una vida mínimamente digna y más o menos todo el mundo se englobaba en eso, ¿no?, llamado clase media. Es con el estallido de la crisis, y con estas movilizaciones donde todos estos paradigmas, ¿no?, se rompen y donde vuelve, ¿no?, una conciencia de clase aunque sea muy primigenia, ¿no?, aunque no sea la conciencia de clase que a nosotros nos gustaría. Pero sí que hay un cuestionamiento, ¿no?, ese cuestionamiento primario será, ante otros, el XCM. Entonces, ¿se ha cerrado la crisis de régimen, ¿no?, que hablamos, que se inició con todas estas movilizaciones? Pues nosotros creemos que no, esto no significa que el sistema esté en peligro, y mucho menos, ¿no?, pero que no han conseguido, ¿no?, el bloque dominante con sus partidos, ¿no?, que hasta ahora han sido el PSOE y el PP, con sus aliados periféricos y también con los partidos como Ciudadanos, no han conseguido la estabilidad necesaria para hacer un nuevo pacto de Estado, ¿no?, que constitucionalizara los reportes y las medidas antisociales para iniciar un nuevo periodo de estabilidad en una especie de transición 2.0, ¿no?, que es lo que esperaban. Y en su último capítulo, ¿no?, de la crisis de régimen, pues ha sido la crisis de gobernabilidad y que se ha tenido que cerrar, pues con una especie de golpe de Estado, ¿no?, que se ha dado en el seno del tesoro. Entonces, en este punto, ¿no?, lo que entendemos y también el partido entiende es que no se puede cometer los errores, ¿no?, que se habían cometido en la transición, entendiendo, ¿no?, que es un periodo completamente distinto, pero bueno, siendo críticos también con la gestión que se hizo en ese momento y que en ningún momento, ¿no?, se puede salir ahora mismo por una reforma, ¿no?, pactada ahora mismo con el bloque dominante para salir a esta crisis institucional y crisis de régimen y que por lo tanto la salida está por la ruptura, ¿no? Entonces, la juventud, la clase obrera, las capas populares, entendemos que no tenemos salida dentro de este régimen y abogamos por la ruptura. Claro, ¿esto cómo lo haremos? Pues no caerá del cielo, ¿no?, no será durante un desgaste paulatino, porque entre otras cosas hemos visto, ¿no?, con los dientos de casos de producción, especialmente del PP, que ha sido aumentando, ¿no?, en las elecciones. Por lo tanto, si esto no lo trabajamos desde las fuerzas populares, el régimen no va a caer solo. Entonces, por eso, ¿no?, a nosotros nos parecen los temas fundamentales, que sea a través de la movilización, ¿no?, y a través del fortalecimiento del poder popular, como podremos superar el régimen, ¿no? En ese sentido, es importante que seamos conscientes, ¿no?, de la fortaleza que tenemos, ¿no?, pues la clase trabajadora, las fuerzas populares, y que se cristalizan en momentos, como una bola general. Al final, la capacidad que tiene un trabajador y una trabajadora, ¿no?, de preparar y con su unidad conseguir grandes victorias. ¿Cuál es nuestro papel ahora mismo, ¿no?, de extender esa visión y esa posibilidad de que podemos conseguir victorias. Por otra parte, mucha gente se pregunta también ¿cómo es que los jóvenes, por la situación que hay, pues no han salido a las calles, ¿no?, como nos están quemando todos. También deberíamos, ¿no?, de hacer una lectura, y eso también lo comentaba Jesús, de la situación de precariedad que vivimos, ¿no? Muchas veces la gente en el trabajo, pues quizá le gustaría hacer huelga, pero tiene un contrato de tres meses o está ganando 600 euros y tiene una familia, ¿no?, y eso, pues, le impide no secundar una huelga. El miedo, ¿no?, el miedo primero en el lugar del trabajo, pero el miedo en la movilización, ¿no?, de que me pase algo, no me quiero meter en líos, ¿no?, ya tengo una situación complicada. Y al final, la resignación. Yo, por ejemplo, siempre he contado la misma anécdota, pero yo antes también trabajaba en telemarketing, había una persona, ¿no?, que obviamente, pues cobraba una mierda. Además, ¿no?, pues en su caso, pues era inmigrante y homosexual, o sea, que ya tenía un poco como el pack completo y decía, no, yo voté al PP, ¿no?, al Partido Popular, porque ya que estamos en la crisis, pues por lo menos que nos saquen ellos que saben, ¿no? Y esto, pues en lo que se ha chiste, si la situación no fuera tan dramática, pues al final es una lectura que puede hacer mucha gente, ¿no? Entonces, ante eso, pues tenemos una batalla ideológica que es mucho más difícil de la que pudiéramos pensar, ¿no? No está obvio ver quiénes son los culpables de la crisis y, obviamente, en el Partido Popular está, ¿no?, es el insignia de los culpables de que estemos así, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, es muy importante esa hoja ideológica y en la juventud. Y entonces, volviendo, ¿no?, al título de ¿por qué los jóvenes debemos de ser protagonistas en esta ruptura como el régimen que debemos hacer? Pues por una parte porque somos uno de los sectores más afectados, ¿no?, a raíz de la crisis, junto con los migrantes y las mujeres de la situación que ha provocado la crisis, ¿no?, con sus reformas laborales, desregulación del mercado de trabajo, de inmigración y demás. Y eso luego lo veremos con datos completos. Por otra parte, y como también comentaba Jesús, y sin echar unos problemas en especial, ¿no?, a las y los jóvenes, pero la juventud siempre se ha destacado, ¿no?, por aportar un grado de frescura y combatibilidad a las movilizaciones. Lo hemos visto, por ejemplo, en Sudamérica, en Chile y en Colombia, ¿no?, como la movilización de las jóvenes logró parar, ¿no?, en leyes educativas. Lo hemos visto también, en Francia, con el 2006, la ley del primer empleo, ¿no?, y en muchos lugares son donde los jóvenes han ido a la vanguardia, ¿no?, de ese cambio que se necesitaba. Y por otro lado, porque nuestro futuro está a juego, ¿no?, ya no es una cuestión tanto ideológica, ¿no?, de si tú te consideras las de izquierdas o de derechas, pero si realmente, ¿no?, no logramos luchar, no logramos cambiar ahora mismo la situación, pues nos estamos resignando a un futuro, ¿no?, de precariedad continua y permanente que al final es supervivencia. Y eso objetivamente, ¿no?, pues al 95% de la población que vive así, ¿no?, que se asalariando, pues no es una situación en la que se sienta cómoda, ¿no?, más allá de la niña droga que pueda tener cada uno. Entonces, son a esas jóvenes a las que debemos de llegar y a quienes es muy importante, ¿no?, lanzar el mensaje de esta superación del régimen. Entonces, como decía, ¿no?, la situación de la juventud es alarmante y sí que me gustaría traer a corazón, ¿no?, algunos datos elaborados por el Consejo de Juventud de España, ¿no?, que hace un poco de radiografía de cómo está ahora mismo la juventud, ¿no?, y todo su limpio. Por una parte, este estudio, ¿no?, muestra que una persona joven debe destinar el 61% de su salario para adquirir una casa en propiedad y que para quitar una vivienda un joven debería destinar el 69% de su salario en él. No, esto, esto que es una barbaridad y una constitución, ¿no?, entre otras cosas aparece que la vivienda es un derecho, hace que si bien en países, ¿no?, en países cálidos, porque nórdicos, ¿no?, pero capitalistas como muchos otros, como con Suecia, ¿no?, donde la edad de emancipación son 21 años o Dinamarca 19, en España se se retrasa hasta los 29 años o que menos de 20% de los jóvenes menos de 30 años se haya podido emancipar. Muchos de ellos, pues como sabéis perfectamente, compartiendo entre muchas personas. Luego, además, aquí vemos la falsedad, ¿no?, en el sentido que son los conservadores quienes tanto hablan de familia, pues ya me iréis, ¿no?, como si menos de 20% se puede emancipar, pues quién va a formar, ¿no?, una familia o tener hijos en este mundo. La actividad laboral, ¿no?, del colectivo de 16 a 29 años, ¿no?, ha descendido en todos los niveles de formación, pero también destaca que las personas con estudios superiores tienen mayor presencia en el mercado laboral, ¿no? Entonces, aunque haya una sobrecualificación, pues vemos al final que son los hijos e hijas de la clase obrera quienes no han podido acceder, ¿no?, muchas veces a la universidad, son quienes al final lo tienen más difícil, ¿no? Aunque luego la imagen sea del precario, el que tiene sus dos carreras, no sé qué, no sé cuánto, que obviamente, ¿no?, que también está explotado, pero que son los jóvenes, ¿no?, más excluidos quienes lo están pasando peor ahora mismo. También, ¿no?, que es un 30% de personas ocupadas menos de 30 años tienen una jornada inferior a 35 horas semanales, ¿no?, y esto no porque se quiera como en otros países, como en los Países Bajos, ¿no?, Holanda, que mucha gente, ¿no?, desea trabajar en el tiempo para hacerlo, aquí es gente que no, que gustaría tener una jornada completa. Por otra parte, el 44% de población joven lleva menos de un año trabajando en la empresa actual, que esto también nos hace pensar, ¿no?, por una parte, la precariedad, y por otra, que los sindicatos tienen que dar una vuelta, ¿no?, al modelo de intervención que tenían hasta ahora mismo, porque no es lo mismo alguien que esté en una fábrica o donde esté, igual lleva desde los 16 años hasta los 60, ¿no?, en el mismo sitio, que la mitad de la población que lleva menos de un año es una sorpresa en cuanto a la gran mayoría de convenios para presentarte, por ejemplo, elecciones sindicales desde hace seis meses, ¿no?, entonces, ahí es un problema y bueno, ¿no?, y un 5% de las personas que eso, que menos tan de... Por otra parte, el 55% de la población tiene un contrato temporal y como decíamos, en torno a 44% de estos que son menos de un año. Por otra parte, vemos que baja el paro, ¿no?, nos están diciendo ahora mismo que baja el paro, parece que está ya solucionada la situación, pero es prácticamente, ¿no?, por la caída de la actividad, por una parte, por el efecto desánimo, ¿no?, de no encontrar trabajo, por otra parte, también se ve, como muchas veces, se alargan los estudios, todos tenemos amigos y amigas, que quizás se hizo una carrera y los han metido en formación profesional, al final, pues, para cualificar, ¿no?, en tu fuerza de trabajo para que sea más fácil encontrar un empleo y esto lo que hace, ¿no?, es que bajen luego, parece, las cifras del paro o también, ¿no?, que tener un contrato por horas que quita de las cifras del desempleo. Pero, por otra parte, vemos como enterran las condiciones de vida de la juventud trabajadora y, por lo tanto, estamos viendo como cada vez se extiende más, ¿no?, la figura del trabajador pobre, ¿no?, y por ello, ahora mismo, somos el colectivo demográfico con mayor riesgo de pobreza, ¿no?, de toda la franja de edades, con un 38,2%, lo cual, pues, debería ser bastante preocupante, ¿no?, un país del llamado primer mundo como España. Entonces, vemos una relación precariedad-pobreza clara, ¿no?, con un salario medio que ahora mismo está por debajo de 900 euros, cuando en 2008 eran 1.200 euros el salario medio, ¿no?, otra vez vemos como antes parecía un problema cobrar mil euros y hoy en día es una aspiración que parece, ¿no?, de alguien que es casi lo mismo que antes era el funcionario y esa tasa de emancipación, ¿no?, y todo esto que lleva a la tasa de emancipación que no llega al 20%. Por otra parte, el drama de la emigración, vemos como otra vez pues la generación de nuestras abuelas, de nuestros padres había tenido que emigrar, pues nosotros otra vez lo mismo, ¿no?, que se disfraza de emprendedor, de aprender idiomas, pues es la misma realidad de la clase trabajadora que tiene que buscarse la vida afuera. Las estadísticas oficiales hablan de que son 350.000 personas jóvenes desde los sentidos de la crisis, pero bueno, que los registros, esto parte del registro de residentes en extranjero, pero que está muy por debajo de cifras que pueden dar organizaciones como María Granita, ¿no?, y entonces, sin desglosar la edad, por ejemplo, si en los registros oficiales aparece que si en 2008 había 1,4 millones de residentes en exterior, ahora mismo son 2,3 millones. Por lo tanto, no estamos hablando de una cifra realmente importante. y luego también lo que vemos es que en estos 6 años de crisis, si en 2008, ¿no?, el porcentaje de asalariados menos de 35 años era el 41%, ahora en 2015 encontramos que es tan solo el 27%. Por lo tanto, vemos que son 2 millones y medio de empleos asalariados en esta franja de edad los que se han perdido en este tiempo, ¿no? Esto también, bueno, más allá del drama de la juventud, esto lo que conlleva son otros problemas indirectos como puede ser el de las pensiones, ¿no?, del cual tanto se está hablando ahora que será seguramente el siguiente ataque, ¿no?, por parte del capital de cómo se van a sostener las pensiones si apenas hay jóvenes trabajando y, bueno, y quien está trabajando es con un salario de miseria que no puede sostener, ¿no?, el pago a las pensiones. Y luego también, bueno, reseñar, ¿no?, el aspecto de género, ¿no?, que como siempre, pues son las mujeres las que son más afectadas, en este caso las mujeres jóvenes, donde existe una mayor preponderancia de contratos parciales, siendo un tercio de las mujeres jóvenes ocupadas, también subren, es curioso, ¿no?, que sufren más la sobrecualificación, ahora menos como las universidades sean más jóvenes más mujeres, ¿no?, que hombres y son 10 puntos por encima de los hombres esta sobrecualificación, también se da una subocupación y lo que conlleva al final es que cobran menos. Por otra parte, ¿no?, en el estudio se destaca, aunque, por desgracia, ¿no?, es algo que es muy fácil constatar, ¿no?, y es una realidad de patriarcado, que al trabajo de cuidados, ¿no?, a esa doble jornada laboral de las mujeres se dedican muchísimas horas que los hombres, más allá de los supuestos avances que se hayan podido dar a lo largo de estos años, ¿no? Por la cuestión de la subcualificación, que también va relacionada con un poco esa extensión, ¿no?, del acceso a la universidad que se estuvo dando y que ahora mismo se reporta, se da en torno al 56%, ¿no?, lo cual es muy grave, que más allá del drama personal que se ha tenido que pasar 5 años estudiando o que han tenido que hacer un gran esfuerzo económico, ¿no?, tanto se da trabajando o sus padres, que ahora mismo, pues, se está haciendo algo que para nada ha estudiado, sino también que como país, ¿no?, se está perdiendo al final un potencial enorme de gente que lo está marchando fuera o está sintiendo prisas habiendo estudiado sociología o fuera, ¿no?, y eso, como digo, un 56%, Entonces, bueno, también las conclusiones que se ha recibido ahora mismo el Consejo de la Juventud es que, bueno, que el descenso del paro lo que encubre es una caída de la población activa, de la población activa, una fragmentación del empleo, lo que hablamos, ¿no?, de que un empleo a jornada completa ahora mismo son dos o tres a jornada parcial y que el Consejo de la Juventud que para nada, ¿no?, la juventud comunista, pues lo que habla es que como aspectos básicos, ¿no?, tiene que haber la derogación de las dos últimas reformas laborales y una subida del salario mínimo. Al final, no estamos hablando, o sea, aquí ni sería superación del capitalismo, ni siquiera en el año 78, sino algo de mera supervivencia y poder tener un proyecto de vida autónoma. Entonces, y ya para acabar, vemos que estamos ante una situación, ¿no?, relativamente nueva, ante una nueva situación de un modelo productivo mucho más precario, ¿no?, como veíamos, ¿no?, casi de metad a los jóvenes que, o sea, de los menores de 25 años que han estado en paro, de los jóvenes que trabajan en la mitad y al menos de un año trabajando, y por lo tanto, ¿no?, ante esta situación ahora mismo, pues que los sindicatos deben de cambiar un poco su visión. Como sabéis, el año que viene tiene el Congreso Comisión Sobrera, ¿no?, y sí que sería una buena oportunidad para trabajar esto y para rejuvenecer el sindicato entre unas cuestiones. Hoy no sé si habéis visto, había una reunión entre gobierno y sindicatos, ¿no?, donde parecía que la UGT pues llevaba un poco más a la vanguardia, ¿no?, a la lucha que toshó en este caso, pero sí que salió, ¿no?, un poco la cuestión de, bueno, pues habría que movilizarse, pero es algo básico, ¿no?, porque es que al final, si no, viremos hacia el esclavismo, hacia los sueldos de miseria y hacia ningún futuro para la juventud. Entonces, es muy importante, ¿no?, adaptarse por parte de la izquierda, de las organizaciones populares, de los sindicatos, a esta nueva realidad, porque esto no niega, ¿no?, que se iban habiendo fábricas, industrias, obras industriales, también, ¿no?, criticamos, como has hecho otras veces, esa figura que se hablaba del precariado, ¿no?, como si fuera algo diferente, una clase social nueva, cuando la clase soberana al final siempre ha sido precaria, ¿no?, cuando la gente trabaja en la mina y si llovía no trabajaban y al día siguiente te cae una viga, ¿no?, o sea, eso quizás era más precariedad, pero sí que adaptarse a estas nuevas condiciones respecto a las que podía asistir antes. También, ¿no?, de cara a la movilización y al papel del movimiento obrero que tiene que tener para superar el régimen del 78, pues tenemos las fechas clave, ¿no?, como por ejemplo, en el 28 hay una nueva jornada de las trabajadoras del telemarketing, ¿no?, un sector muy precario, pero que está dando la lucha, tienen una huelga bastante exitosa el mes pasado, también las kelios, ¿no?, como el sector difícilmente más precario para organizarse, como son las trabajadoras, ¿no?, que limpian los hoteles, pues ya se están organizando también y por lo tanto, ¿no?, es muy importante, ¿no?, el apoyo a estos sectores, que busquen la unidad y que también los sindicatos, ¿no?, den un apoyo y sepan adaptar a estos lugares. También ahora mismo tenemos las huelgas de enseñanzas medias, como hubo hoy, ¿no?, y también tuvimos el pasado 26 de octubre contra la 11, también hay que dar un paso más por un nuevo modelo educativo, ¿no?, también en esta visión de superación del régimen, es decir, no algo reactivo, sino propositivo, cuál es nuestro papel alternativo en enseñanzas medias. También en la universidad, ¿no?, una gran lucha contra la subida de tasas, ¿no?, y por la derivación de las tasas por una universidad gratuita, son más de 100.000 jóvenes los que han sido expulsados de la universidad, ¿no?, desde que comenzó la crisis, lo cual es algo de extremada gravedad. Y entonces, sí que nos parece muy importante desde la OJC recuperar este ciclo de inmunización que decíamos que llevamos dos años, ¿no?, bastante parado. Yo creo que hemos empezado bastante bien el curso, las inmunizaciones del TTIP han ido relativamente bien, las inmunizaciones del estudiantado, también frente a la investidura ilegítima, ¿no?, ha habido una inmunización bastante potente y además en clave republicana, lo cual es algo bastante positivo. Y ahora mismo, como comentaba la Cámara de Ginés, ¿no?, pues el 6 de diciembre tenemos la conmemoración de la Constitución del 78, ¿no?, y pues tendremos que, o sea, desde aquí un llamamiento a la juventud para que salga a las calles y para que esta movilización para superar esta Constitución y por un nuevo régimen a favor de la mayoría trabajadora, ¿no?, en clave republicana, en un Estado federal, plurinacional, pues que esto se constate, ¿no?, en las calles el 6 de diciembre. Y así que para finalizar, también recordar un poco la que se le dio en los medios de la entrevista, ¿no?, que hizo Victoria Prego, a Adolfo Suárez, que supongo que escuchaste, ¿no?, donde decía que no habían hecho un referéndum por la República pues porque le iban a perder, ¿no?, que es lo que tiene la democracia burguesa, que es bastante limitada, ¿no?, para estas cuestiones. Entonces, pues resaltar que algunos datos, ¿no?, que había, que dieron creo que fue el año pasado, que el apoyo a la República entre la juventud, es decir, entre los menores, ¿no?, de 30 años, era del 46%, frente a un 38% que se decía, ¿no?, monárquico. Y incluso del 31 a 44 años, aunque a diferencia de un lado tan grande, sí que había una mayoría de personas que se quedaban republicanas. Entonces, estamos en un momento donde el régimen, aunque sigue siendo fuerte, ¿no?, se está desmoronando, donde la conciencia republicana, aunque aún debe ser mucho más mayoritaria, pues se está cogiendo un peso mucho mayor que el que tenía hace unos cuantos años y que, por lo tanto, creemos que la juventud debe jugar un papel de vanguardia, ¿no?, y que es muy importante que mediante la movilización y mediante el poder popular, que al final no es más que las estudiantes, ¿no?, se organizen por sus derechos, los trabajadores, ¿no?, la gente en los barrios se vayan organizando y creando, ¿no?, y fortaleciendo este poder popular, será el modo en el que al final, pues podamos crear un proceso constituyente que supere este gran nivel. Y por aquí nada más, como comentábamos antes, a ver si tenemos unas, ¿no?, luego después un debate donde podamos profundizar y dejo allá la palabra a ver. No sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar y no sé si empezar con el mismo no. Por eso. Como veis, yo no soy joven, aunque para desacreditar mis argumentos he oído muchas veces esto de tú eres una joven ingenua, que ya me he dado cuenta que es una forma de cuando no pueden con los argumentos desacreditarse lo personal y me llaman joven, por lo cual, estupendo. Me ha encantado esto de los jóvenes, ambos dos, los jóvenes, la vanguardia. Y yo la verdad es que lo que tengo que hacer es negar a la mayor. Negar a la mayor porque, además, empíricamente está constatado que no son los jóvenes por el hecho de ser jóvenes los que son vanguardia. Aunque habéis dado razones objetivas suficientes, por lo cual, los jóvenes deberían serlo, no lo son. Hay unas generaciones que han sido muy reivindicativas y otras que no han sido. Solo tenéis que pensar en el mayo del 68 francés. Esos jóvenes del mayo del 68 francés son nuestros abuelos o gente que en este momento sigue siendo reivindicativa, sigue siendo roja y sigue siendo revolucionaria y vanguardia. Entonces, yo empezaría por ahí. Y ahora sí que voy a echarme una flor. Yo soy de las mujeres y si pensamos, me gustaría no pensar en colectivos o en grupos o en diferenciaciones, pero si tengo que pensar en vanguardias, yo reivindico a los jóvenes como vanguardia, reivindico a los viejos como vanguardia, reivindico a las mujeres como vanguardia. Y voy a poner solo dos ejemplos. En este momento donde ha habido una eclosión importante de movilización social, las mujeres de este país han sido capaces de tirar a un ministro. Creo que muy pocas veces en este país nadie ha tirado a un ministro, que fue el ministro Gallardo con las movilizaciones contra el abuso. O hace un año, ahora mismo, bueno, ya fue la marcha del 7 de noviembre, donde también millones de personas de todas las edades y, bueno, si estuvisteis en la concentración del 7N, había gente vestida de todas las maneras, de todos los colores, había gente con niños y sin niños. O sea, fue una situación en la cual vimos que había un interés colectivo y que algo nos unía. Y había, no solo había mujeres, había muchos hombres también, ¿no? Entonces, y muchos hombres había con niños, hombres además que se veía que estaban cuidando a los niños, no solo hombres que acompañaban, sino hombres que tenían la posición activa. yo creo que el elemento de vanguardia está en cualquier espíritu que lucha y que piensa que el mundo puede ser mejor. Es una idea. Voy a hablar desde ahí de las mujeres como el elemento de vanguardia, pero las mujeres también como situación, que hay una situación problemática. A mí cuando vi el cartel y vi el título, llamé y dije ¿de qué tengo que hablar? Pero sí voy a decir una cosa que me parece importante y es, para aquellas generaciones que no habéis vivido la creación de la Constitución, el movimiento feminista español hizo una dura crítica porque la Constitución española no recogía la existencia de mujeres. Entonces, yo creo que este tipo de cosas se nos ha olvidado pero ahí estuvo. Tengo todavía guardado y está escrito el pancleto. A mí también la segunda cuestión que también voy a cuestionar es esta ruptura del régimen. Yo personalmente me gustaría que la hubiera pero en este momento creo que es cierto que estamos en una crisis sistémica grande pero eso no significa que la crisis sistémica acabe en una ruptura. Puede acabar justamente en todo lo contrario y es en función de cómo trabajan esto tomará unas derivas o tomarán otras. Quería decir estas dos cosas antes de empezar y porque me ha surgido del debate que luego lo hablamos. Y luego yo en realidad había pensado porque yo no soy experta en jóvenes ni soy joven ni soy experta en jóvenes. Estoy aquí por ser mujer. Así lo digo claramente. ¿No? ¿Vale? Entonces mañana es 25 de noviembre entonces mañana como fecha emblemática e importante un problema que afecta a todas las mujeres del mundo que es el día de la no violencia contra las mujeres voy a empezar hablando desde ahí. Voy a empezar hablando desde ahí porque creo que entre la población joven hay un problema tremendo además del paro la precariedad y todo lo que habéis contado que se llama violencia contra las mujeres ¿no? He cogido algunos datos muy pocos pero uno que dice que 9 de cada 10 adolescentes admiten haber ejercido violencia psicológica sobre su pareja. Estoy hablando de jóvenes cuando hablo de jóvenes hablo de jóvenes de 18 años en este caso luego hay una pregunta reflexión sobre eso. Hay datos del Instituto Nacional de Estadística que dicen que 499 menores de 18 años tuvieron medidas cautelares o órdenes de alejamiento o sea que la situación es grave ¿no? Que 4,6% de los chicos han agredido pero algo que además cuando lo he mirado me ha sorprendido y me ha herido que 2% de las jóvenes han agredido a sus parejas que es decir el modelo que se está imponiendo es un modelo absolutamente machista y lo peor del modelo dominante o sea que lo que están cogiendo las chicas no es lo bueno o sea el 2% de las chicas agreda a sus parejas la verdad es que me parece para llorar igual que el 4,6% agreda estamos hablando de chavales chavalas de 18 años pero esto el problema de las cifras es que aparecen las cifras pero debajo de las cifras no se dice lo que provocan las agresiones psicológicas yo estoy hablando aquí de agresiones físicas pero después hay agresiones psicológicas que estas muy pocas veces se ven y se denuncian que son los insultos que es la infravaloración y que es la humillación y son las secuelas que provocan las secuelas que provocan porque además lo que ellas hacen es tender a minimizarla primero no lo nombran o minimizan porque se toleran porque es normal porque es una relación que entra dentro de lo permitido porque al fin y al cabo son relaciones de amor y el amor está así entendido como el amor romántico y los celos se entiende que es una forma de demostrar amor esto no estoy diciendo yo estoy están en todos los informes en este momento y en una situación en la cual además estoy hablando de gente muy joven como os digo todo el mundo dice sobre todo los psicólogos psicólogas que tienen una difícil gestión del conflicto para resolver el conflicto digamos que estamos en una situación dura esto que he dado son datos de violencia física he hecho un comentario sobre violencia psicológica pero quiero llamar la atención sobre un problema fundamental la violencia está creciendo muchísimo entre la población joven y está creciendo muchísimo porque además no se trabaja porque cuando se habla de violencia hemos equivocado el concepto de violencia tenemos una ley estatal de violencia que reduce la violencia de género de género que sería de género a la violencia que sufren las mujeres por parte de sus esposos o con quien has tenido o tienes una relación afectiva única y exclusivamente con lo cual no hablamos de violencia sexual no hablamos de trata y confines de explotación sexual no hablamos de matrimonios forzados no hablamos de toda la violencia que os podéis imaginar eso por un lado entonces como hemos reducido la idea de la violencia a la violencia que sufres por tu pareja la sociedad lo que piensa es que la violencia la sufren las mujeres fundamentalmente amas de casa aunque también mujeres profesionales pero mujeres mayores mujeres adultas mujeres que muchas veces tienen hijos o hijas y que no van a denunciar por eso entonces desatendemos a la juventud porque no hay ningún trabajo preventivo la ley habla de dar educación en los colegios con este tema y no se está haciendo absolutamente nada es más lo poco que había que la educación para la ciudadanía se ha quitado y además estamos pagando todos y todas a escuelas que se agregan a niños y a niñas con lo cual vamos que vamos en muy difícil camino pero incluso después de esa crítica yo aprovechando el foro hablaría de algo que me parece más importante y es pensamos la violencia únicamente ya como la hostia o sea alguien que te pone el ojo molado incluso directamente el asesinato este año llevan 50 mujeres asesinadas y pensamos la violencia en forma de violencia que antes llamaban doméstica ya lo llamamos de género con la asesinada no nos damos cuenta que el problema fundamental de la violencia es que hay muchos grados de violencia que las mujeres no serían asesinadas si atajáramos los problemas ángeles entonces lo que quiero llamar aquí la atención es sobre el problema de los micromachismos y como constantemente reproducimos conductas micromachistas que son el caldo de cultivo que permite que se vayan inundando esta disponibilidad os aconsejo que veáis el vídeo que tiene el diario .es de micromachismos porque me parece que yo lo utilizo en los cursos y les digo a la gente a ver cuántos micromachismos habéis visto porque son situaciones tan cotidianas que cuando algo está cotidiano lo vemos porque bueno lo hemos naturalizado quería hacer esta entrada y decir que la violencia se produce fundamentalmente y el origen de la violencia está en la discriminación si no pensáramos que unas valen menos que otros no se produciría la violencia yo siempre digo algo que la gente me sienta muy mal pero es cierto en este país que parece aparentemente que todo el mundo quiere acabar con la violencia de género todo el mundo ¿no? queremos acabar con la violencia de género ¿no? decimos y lo decimos hacemos incluso campañas hacemos pegatinas yo he estado esta mañana en un acto de la federación de sindicatos europeos donde había un acto de que estaba toda Europa contra la violencia contra las mujeres que me parece un paso importantísimo cuando hablamos de la violencia contra las mujeres en realidad creo que lo que queremos es que no haya más asesinatos de mujeres no queremos acabar con la violencia contra las mujeres si quisiéramos acabar con la violencia contra las mujeres intentaríamos trabajar contra la discriminación porque ahí está el origen y no se está trabajando contra la discriminación en absoluto está aumentando la discriminación y además se quiere que se siga aumentando la discriminación y a las jóvenes se las discrimina y cómo se las discrimina a las jóvenes primero con la invisibilidad a las jóvenes se las invisibiliza os voy a contar lo que te ha pasado hoy para preparar unas notas para esta charla he hecho una búsqueda en Google y he puesto jóvenes y precariedad ¿sabéis cuántas entradas cuántas referencias me han salido? mujeres jóvenes y precariedad ¿cuántas? apuestas no me ha salido ninguna no me ha salido ninguna ¿vale? he buscado en los trabajos y en los documentos los trabajos y los documentos sobre precariedad no tienen perspectiva de género y hacen algo que es curioso y que tú lo has hecho hace un momento también ¿qué ha sido? hablar de jóvenes y mujeres es más has hablado de jóvenes y mujeres pero es que después has hablado de inmigrantes jóvenes y mujeres y esto no lo digo para señalarte sino porque lo que estoy intentando es de construir una mentalidad colectiva que tenemos que eso es lo más importante ser conscientes de que estamos haciendo estas cosas ¿no? es como jóvenes y mujeres ¿y qué pasa? ¿que no hay mujeres jóvenes? ¿que los jóvenes son todos hombres? ¿pero me entendéis lo que sucede? esto sucede ¿no? y las mujeres jóvenes sufren no doble discriminación esta idea de que sufren discriminación por ser jóvenes y por ser mujeres no son mujeres jóvenes y sufren una discriminación específica no es este rollo de las discriminaciones se suman no es otra cosa es decir hace unos años nos dimos cuenta sobre todo porque había habido un caso de una violación de una mujer que iba en silla de ruedas y era discapacitada ¿no? y entonces esta mujer se preguntaba a mí me han violado por la violó el camillero que la llevó a la vida ¿me han violado por ser por ser discapacitada o me han violado por ser mujer? en realidad la violaron por ser mujer discapacitada eso digo son discriminaciones diferencias ¿no? esto me gustaría decirlo ¿no? incluso en este acto en este acto que yo creo que está muy bien que me hayan haberme llamar y me dijeran no tienes que ir porque además así está una mujer que está muy bien que se vean las mujeres y que haya mesas donde no estén todas ocupadas por hombres y además una de las campañas que hacemos es con los hombres de niégate a estar en las mesas que no haya mujeres en las mesas está bien pero estoy con una mujer no como experta y estoy segura no lo sé pero que tiene que haber mujeres que sepan de mujeres jóvenes cuando lo digo porque creo que estamos en un pedicomite y porque creo que además la crítica se hace desde un fin absolutamente propositivo y creativo ¿qué podemos hacer? pues algunas actuaciones que se me ocurren con esto de la invisibilidad pues yo creo que tenemos que valorar lo que tenemos dentro de casa cuando digo que tenemos que valorar lo que tenemos de casa es que estoy segura que hay mujeres en la Jube que puede hacer estas cosas y si no las puede hacer hay que dar más un empujón hay que animarlas y vosotras os tenéis que animar porque tampoco esperéis que nos den nada hecho esto es para las mujeres que esto yo tengo que pagar todo no voy a comentar creo que de las otras una de las cosas que hay que hacer es demandar al Consejo de la Juventud al Ministerio del Trabajo a vuestro partido a nuestras organizaciones a las propias asambleas que se haga ese trabajo de visibilizar a las mujeres cuántos hombres hay parados y cuántas mujeres hay paradas cuántos hombres hay represaliados cuántas mujeres hay represaliadas las represaliadas viven alguna situación o circunstancia peor todavía pues no sé lo mismo cuando tienen las reglas no les dan compresas o sea las yo sé o entendéis perfectamente por dónde voy ¿verdad? José iba a decirnos ah y que si en esto de tirar para adelante no sé qué necesitáis que os ayude yo ayudo este tipo de cosas siempre las hago ayer estuve con las estibadoras de Tarifa que no sé si la veis pero a las estibadoras en el puerto Tarifa no a las mujeres no las dejan ser estibadoras o sea cuando pensamos que a no sé cuántos años de la constitución y de la democracia ha llegado a la igualdad la igualdad no ha llegado ni siquiera la igualdad formal porque a estas simplemente no las dejan ser estibadoras por ser mujeres literalmente y quiero entrar en esta fase de la precariedad y antes de hablar de precariedad voy a decir dos cosas que me parece que podemos dilucidar una que es esto de la juventud y que es esto de la precariedad lo de pensar que el concepto de juventud es como el chicle se estira y se encoge como las tripas de Jorge entonces antes la juventud acababa a los 20 años después la juventud acababa a los 25 después la juventud acababa a los 30 ahora he estado leyendo estudios y he visto que la juventud como veis he leído los estudios y se acaban las conclusiones que me ha dado la gana pero que la juventud acaba a los 35 y hablan de jóvenes hasta los 35 esto es una etiqueta que viene muy bien políticamente porque claro coger a la gente y a decir la juventud está a los 35 porque suponemos que bueno como eres joven estás en una situación que es temporal pero luego cuando seas adulto tu situación va a cambiar bueno pues yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto es absolutamente falso y además bueno tienes un mal trabajo pero es que después el joven ya ya verás como dentro de unos años poco a poco porque hay que empezar desde abajo y luego se va subiendo todo este discurso que nos han vendido que es mentir ese es uno el otro es la precariedad la precariedad utilizamos el concepto de precariedad constantemente y cada cual lo utiliza como le da la gana le llena los contenidos que le afecten entonces lo que voy a hacer es he cogido y he aprendido de uno de los informes que hizo Comisiones Obreras y quiero decir que la precariedad depende de qué colectivo de jóvenes estemos hablando entonces ellos establecen tres colectivos y a mí me parece que nos ayudan a ver qué es esto de la precariedad y cómo se vive en determinados grupos entonces hay un grupo que serían aquellos jóvenes sin estudios con enseñanza obligatoria que tienen un trabajo un trabajo de auxiliares por ejemplo hay otro grupo que son los colectivos y tú has hecho mención a ellos los jóvenes aquellos que tienen una formación media media alta y que tienen por ejemplo un ciclo y tienen un trabajo pero tienen un trabajo que no es el trabajo para el que han estudiado o sea que no están trabajando de lo suyo que te dice la gente tú trabajas en lo tuyo hija no la mayoría no trabaja en lo suyo y luego habría un tercero grupo que son jóvenes que tienen una formación media media alta que sí trabajan en lo suyo entonces en función de qué colectivo te escribas tu vivencia de la precariedad es completamente distinta entonces por ejemplo si vienes del grupo este de los jóvenes con bajo nivel y cualificación lo que vemos es que la precariedad está inscrita en su propia biografía que asumen de alguna manera que esa va a ser su trayectoria vital y además que te dicen ellos bueno es que este es mi trabajo pero es que yo como no he estudiado como no entonces y se da además normalmente vienen de familias que tampoco han estudiado y que digamos que están destinados a trabajar estamos hablando de clase obrera 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 y yo creo yo cuando leía esto me venían personas a la cabeza digamos que para este colectivo la precariedad es una compañera persistente y dice y además casi lo asumen las entrevistas que hicieron estos chavales a estas chavalas decían es necesario soportar trabajos precarios en mi situación y en la de la mayoría de los jóvenes que quieren emanciparse o quieren adquirir vivienda o alquiler saben que es lo que tienen que hacer no dice otro la mayoría de mis trabajos han sido precarios sí por condiciones por salarios por trato no sé no sé si atreverme a decir que explotación pero en ocasiones me he sentido explotada en ocasiones sí trato vejatorio no por supuesto pero no lo soportaría a veces me he sentido esclavo del trabajo muchas veces yo he trabajado al límite de mis posibilidades por supuesto eso me parece una explotación claro daros cuenta de lo que estoy hablando estoy hablando de explotación como confidencia de explotación y sin embargo forma parte como os decía de su recorrido biográfico y naturaliza la preparidad oye asumen que esto tiene que ser así es importante porque habláis antes de la conciencia de clase cómo movemos la conciencia de clase pues yo creo que esto es importante saber la vivencia y que la explotación en determinados colectivos se vive como oye me ha tocado ¿no? con resignación pues me parece importante ¿en qué se traduce esta precariedad? fundamentalmente en salario pero más que en salario porque como os decía cada cual lo interpretamos de una manera se utiliza esta precariedad viene a significar tres cosas una flexibilidad salaria ¿qué significa la flexibilidad salaria? que no dispones de tu tiempo de vida que tú vas a trabajar a McDonald's o que vas a trabajar a cualquier otro sitio ¿cuándo te llaman? entonces no dependes de tu tiempo esa es una de las variantes de la flexibilidad otra son las relaciones jerárquicas es asumir que tú tienes un jefe y que tú eres un subordinado o una subordinada es decir yo hago lo que me mandan yo estoy a órdenes la última es el tema del salario el salario que es fundamental porque es el salario que te imposibilita tener un proyecto de vida y que te imposibilita decías el no sé cuántos por ciento del salario es para comprar una casa algunos colectivos no les llega el salario ni siquiera para comprar una casa no hay posibilidad el segundo colectivo que os decía que serían aquellos jóvenes y aquellas jóvenes con un nivel de cualificación medio pero que tienen un trabajo aunque no sea de lo suyo estos tienen claro que la precariedad se traduce en salario o sea no me llega yo creo que tiene que ver mucho más con lo que tú comentabas no me llega para poder tener una casa para poder comprar algo y sobre todo esto tiene que ver con que estoy trabajando en algo cuando yo tengo una formación muy superior a eso esto lo padecen las mujeres muchísimo más todavía que los hombres y en realidad viven muy mal lo del salario porque es me merezco más que esta entonces os voy a leer una cita porque yo creo que las citas de los jóvenes lo que dice la gente es lo que nos ayuda a pensar más me merezco más sueldo merezco mucho más estuve mirando unas tablas de cuánto debería ganar un licenciado y no se acerca ni de lejos yo no soy una persona que quiero ganar 500.000 pesetas pero creo que deberíamos ganar más aparte de que llevo tres años y medio trabajando es como me merezco mucho más no me están pagando por mis por mis cualificación pero la cuestión es que siguen teniendo ciertas expectativas laborales tienen como una esperanza de en algún momento poder conseguir una un trabajo mejor digamos que los otros no tenían una esperanza estos tienen cierta esperanza y luego hay otro testo colectivo donde hay jóvenes codificados que están trabajando en lo suyo así resumidamente ¿cómo viven la precariedad? no la viven la viven pero no la perciben no es que no la vivan la precariedad sigue existiendo los salarios medios que han sabido son claros ¿no? ¿por qué no la viven? porque se sienten unos privilegiados y es porque están rodeados por esos otros dos colectivos que os decía entonces se sienten unos privilegiados y ya está ¿qué vamos? ¿qué voy a hacer? si yo trabajo mucho pero yo tengo un trabajo y trabajo de lo mío entonces yo he puesto estos tres ejemplos porque me parece que es interesante ¿qué tiene que ver esto con las mujeres? las mujeres están aquí pero las mujeres no solo están aquí sino que las mujeres están aquí en condiciones peores de los tres colectivos ¿por qué? porque las mujeres jóvenes cobran de media 266 euros menos que los chicos porque más de la mitad de ellas trabajan jornadas parciales porque tienen la segmentación horizontal y es decir hay trabajos de mujeres y solo en este momento hay seis trabajos de mujeres el resto son trabajos de hombres los trabajos de mujeres son todos aquí que tienen que ver con el trabajo de cuidado el cuidado de asistencia doméstica las celis que mencionabas el trabajo de hostelería el trabajo de limpieza el trabajo de educación el trabajo de sanidad todos tienen con que ver con trabajos de cuidados luego hay otra cosa importante cuando vosotros vais a buscar un primer trabajo yo no sé si alguien en las entrevistas os cuestiona dos cosas pero a las mujeres si se las cuestionan una es la estética y como tienes que vestir y comportarte y otra es el tema de la posible material entonces en determinadas edades a este también está afectando las mujeres tienen esto que os decía se sienten sobradamente preparadas porque en este momento en la universidad hay más mujeres que hombres pero es que además las mujeres tienen mucha mejor nota no porque seamos más listas sino porque nos han disciplinado para estudiar y tenemos más disciplina simplemente pero es una cuestión de socialización primaria y luego está cuando encuentran trabajo el tema de conciliación no sé si habéis yo me he encontrado con chavalas alumnas mías que te dicen abiertamente es que hay que elegir no puedes ser profesional y madre a la vez esto está absolutamente asumido entre la población joven que hay que elegir o tu vida o tu trabajo a mí me parece tremendamente doloso cuando yo toda la vida al momento feminista luchando porque tengamos posibilidades para elegir y que compartamos y la cuestión es que si vosotros no tenéis cuando digo vosotros hablo masculino aposta si no tenéis un trabajo se va a vivir mal pero si las mujeres no tienen un trabajo no se va a vivir tan mal estábamos estábamos en el año 2010 hablábamos de un momento tremendo de crisis de empleo en España y yo cogí los datos de 2010 y cogí los datos de 1994 en 1994 había un 40% de mujeres desempleadas pero eso no era un problema y nadie habló de crisis me llevamos todos los hermanos en la cabeza cuando tuvimos una crisis un porcentaje de tasa de paro de 25% de tasa de paro masculino ¿eso qué significa? significa que en el fondo la sociedad sigue pensando que el empleo retribuido debe ser de los hombres y esto no lo digo yo esto escogeis la encuesta que hizo el barómetro del Centro Superior de Investigaciones Científicas preguntando en 2011 en caso de que no haya empleo retribuido quien tiene quien sea casa y hombres y mujeres dijeron que son las mujeres las que tienen que irse a casa ¿no? entonces ¿qué ha significado para las mujeres las reformas laborales? como tú bien dices lo que tenemos es que acabar con las reformas laborales porque ha sido eso sí que es una lacra la reforma laboral y este gobierno del PP también es una lacra ¿qué hay que acabar con ellas? las reformas laborales lo que han profundizado es mucho más en una cosa que yo llamo la ideología de la domesticación que en términos llanos y absolutos lo que significa es que las mujeres quieren que nos volvamos a meter en casa porque por un lado no nos dan trabajo por otro lado están reduciendo el estado de bienestar con lo cual las atenciones y cuidados que tenían las personas dependientes las tienen que volver a hacer las mujeres después vosotros me diréis o sea la solución es que las mujeres se queden en casa porque además así tenemos menos gente a la que suministrar o dar un trabajo digamos que esa es la situación ¿qué podemos hacer ante esto? yo pensaba que me lo ibas a decir vosotros o que lo íbamos a discutir yo solo apuntaría una cosa que me parece importante me parece importante seguir trabajando esa conciencia de clase me parece importante para trabajar la conciencia de clase escuchar a la gente e intentar lanzar discursos diversos en función de necesidades específicas escuchar a la gente y estar con la gente y ser gente como toda la gente pero hay algo que has dicho tú me parece muy importante y también de alguna manera ha dicho Sal vosotros lo habéis dicho yo creo que es fundamental transversalizar los conflictos porque apuntabas el tema de las tasas el tema de las tasas se está dejando a muchas a muchas personas a hijos e hijas de la clase obrera sin poder acceder a la universidad y entonces los estudiantes salen a la calle porque no pueden ir a la universidad yo como profesora lo que veo es que los profesores deberíamos estar protestando porque tenemos unas condiciones laborales que son absolutamente vergonzosas yo de hecho soy asociada es decir solo tengo seis horas de docencia a la semana pero por esas seis horas de docencia a la semana cobro 269 euros al mes solo me pagan las horas que doy de clase menos las tutorías cobro eso entonces yo creo que esto hay que decirlo y que la gente sepa que la universidad española los alumnos y las alumnas cada día pagan más por una educación y los profesores cada día cobramos menos ¿qué significa esto? que lo que tenemos es que yo no solo protestar porque me pagan muy mal y los alumnos no solo protestar porque no pueden ir a la universidad sino que tenemos que protestar profesores y alumnos juntos pero no solo profesores y alumnos sino el resto de la sociedad por una educación pública para todos y tenemos que romper el modelo de compartimentos estancos porque el problema fundamental es que nos estamos enfrentando a un nuevo modelo de sociedad en el cual no sabemos por donde va a salir intentemos lo de la ruptura del régimen pero vayamos preparando porque esta lucha está muy difícil y de momento estamos perdiendo vamos a dar un turno de preguntas si os parece porque creo que además la charla ha sido muy muy interesante parece ser pudiera parecer que al final no tiene que ver con el título para mí tiene mucho que ver con el título porque fundamentalmente hemos hablado de una cuestión que es lo que nos impone la ideología dominante y yo mientras que estaban hablando los camaradas y la compañera me venía a la mente no la puedo decir literalmente pero no me la sé la frase del manifiesto comunista en la que dice que el capitalismo solo te da aquello que es necesario para seguir siendo fuerzas de trabajo hoy está más vivo que nunca y lo que nos dan es las cuatro humilajas para que coman medio de que tengas donde meterte aunque sea debajo de un portal etcétera yo esto que pudiera parecer exagerado por nuestra parte es así me parece que el concepto de clase hoy está más vigente que nunca y luego dos cuestiones la primera tal y como es el formato del mundo obrero del foro del mundo obrero nosotros pensamos que siempre en la mesa tiene que haber una persona de fuera de la organización es decir que no milite en el partido que sea de fuera de la organización que nos pueda traer otra visión y segundo que tenga la palabra no de especialista pero que tenga una capacidad de análisis más allá de lo que pueda ser la actividad política propia que tenemos los que militamos en el partido y esa es la condición por la que está y luego yo me gustaría añadir una cuestión que últimamente estoy viendo por el tema de la pobreza energética el tema tal es la fragmentación de la pobreza es decir ahora decimos que si uno lo tiene para pagar la luz de la pobreza energética si uno tiene para comer otro tipo de pobreza la pobreza creo que es una que nos afecta fundamentalmente por las condiciones de no tener trabajo y no tener un salario decente y a partir de ahí todo va en cascada todo va en cascada luego están lo que podemos denominar las situaciones laborales de cada cual o sociales de cada cual pero yo sí que haría un apunte sobre nuestra aunque nosotros entramos también muchas veces nosotros asumimos el lenguaje del enemigo y pues normalmente creo que esto es asumir el lenguaje del enemigo no hay pobreza energética porque ¿qué pasa cuando solucionemos que a esas personas no les corten la luz ya se ha solucionado su problema? esa misma persona no tiene para comer no tiene para mandar a los hijos al colegio con un bocadillo no tiene para pagarse el alquiler no tiene para pagarse pero entonces es una cuestión de crear conciencia de clase en ese sentido ¿no? y cuando Begoña decía lo de vivir la precariedad pero no percibirla yo que soy un poco mayor que vosotros ya tengo 57 en la etapa de bonanza y antes de la crisis el modelo de vivir era que tú ganabas mucho dinero pero al final de mes te quedabas muy poco porque estabas en una situación de gastos la tarjeta de crédito la hipoteca el coche etcétera 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 y es otro modelo de precariedad es decir tú vivías exclusivamente para darle dinero al banco y a ti te quedaba a final de mes muy poquito muy poquito dinero para hacer tu vida de la propia es decir por eso me ha costado mucho lo de vivir la precariedad pero no percibir es decir tú no percibías que eras precario pero es que eras precario ahora es precario con menos recursos todavía con digamos antes tú podías ser precario con 2000 euros y ahora es precario con 600 pero las condiciones se han ido degradando en ese aspecto simplemente quería hacer eso a punto y a partir de aquí pues bueno las preguntas que queréis hacer levantéis la mano decidís el nombre y gritáis un poco para que os coja la cámara venga Tote si bueno espero no ser no hay que conocernos de dúvida porque son muchas reflexiones y muchos comentarios a lo que habéis planteado el primero bueno desde que me interesa desde Begoña estoy totalmente de acuerdo con ella de principio a fin y sobre todo lo que han empezado hablando al principio de que yo también soy quizás porque somos poetáneos estudiando juntos en la en la en la en los mismos años y yo también creo que ser joven nos implica ser tan bueno yo creo que en este caso podemos porque todos los que estamos aquí militamos y hemos estado activos y seguimos activos entonces yo creo que la juventud comunista ha sido siempre vanguardia bueno no sé luego o sea que has hecho un comentario pero siempre siempre la OJC ha sido vanguardia pero eso no significa que los jóvenes como tal sean vanguardia eso es simplemente un comentario sobre lo lo último que se estaba comentando sobre la bueno voy a empezar por lo por el orden más o menos que te he establecido cuando decía Jesús lo de la represión cuando habla de la represión yo creo que la represión es igual que antes no hay más ni menos represión o sea yo creo que son formas de represión distintas antes yo me acuerdo de la época que estudiábamos Bego y yo eran entre los durante todo el orden de Felipe González y en las manifestaciones de estudiantes las que tenían a la jocina yo tengo a dos amigos que recibieron un disparo de bala incluso con la policía y viendo al hospital a revisar el hospital para conseguir el casquillo o sea unas cosas afianas yo creo que son distintos grados de represión lo que pasa es que somos los que en cada momento la vivimos y creemos también que en ese momento puede haber más o menos represión son distintas formas son distintas formas de coartar los movimientos la libertad etcétera pero y que el poder siempre pues bueno en aquel momento pues no era tan excesivo como tú has hablado o sea de los grados que tiene la gente de valorar la depresión pues en ese momento pues el que te pegaran un tiro en una manifestación a un chaval pues a lo mejor no se veía como algo tan extraño ahora puede chocar más y ahora son más civilinos pero bueno los grados de depresión siguen siendo parejos por decirlo lo que pasa lo que sí que es cierto es que la reacción de la gente es distinta y me explico yo creo que y en eso 15M ha tenido mucho que ver o sea yo creo que hemos llegado a un grado de compromiso de solidaridad distinta y ahí voy a echar espero que no me no me regalen mucho aquí mi camarada rociano yo creo que en ese sentido también el partido de Izquierda Unida y la OJC han tenido tenían algo que ver yo creo que en un momento determinado tanto el partido como luego Izquierda Unida como la OJC éramos parte de no es que fuéramos parte del régimen pero éramos parte de la institucionalidad entonces ante ciertos procesos de movilización y de represión como contestación por parte del poder de represión el partido yo creo que en su momento Añosa y luego Izquierda Unida también pues se mantenía un poquito al margen eran represiones que se hacían a sectores extremistas a sectores que eran cercanos de nosotros pero que no compartíamos o no queríamos compartir esas luchas porque la visión que se tenía del proyecto era distinta o sea no nos cuestionábamos el régimen durante mucho tiempo pero éramos parte de esa estructura política que se había creado y entonces no había ese cuestionamiento que sí que lo hacemos ahora entonces eso yo creo que tiene elementos importantes que ver y por supuesto todo el planteamiento poseeció el desarrollo del 15M yo creo que también otra otra diferencia es que y ahí es un poco más luego con todo el tema de precariedad es que las movilizaciones antes de alguna forma no es que fueran estancas sino que eran mucho eran más sectorializadas y con un papel importante de los sindicatos de clase cosa que ahora me produce creo que es una contradicción que me parece un sinsentido en el que ahora las movilizaciones son más adversales y más sociales por causa de la crisis sin embargo los sindicatos están ajenos o están en un segundo nivel eso yo creo que también es importante valorarlo yo creo que también una cosa que antes los jóvenes y el conjunto de la sociedad pero los jóvenes en su momento cuando éramos jóvenes creo que veíamos el futuro con más de una forma más positiva es verdad que ahora la crisis pues en un momento se dice que los hijos están viviendo peor que los padres yo por ejemplo yo ya no soy joven tengo 52 tacos pero yo es verdad que veo peor que mis padres o sea que yo no es una cuestión que de los jóvenes de ahora sino que hay un sector también de la población precarizada de mayores de 45 años que cuando hablamos de pobreza antes cuando decíamos pobreza nos referíamos a un pobre teníamos visibilizada la figura del pobre si ahora el ser pobre el que viene la pobreza no significa que tengas que ser alguien tirado por la calle yo por ejemplo el año pasado no puse la calificación un solo día porque no podía nada y este año voy por lo mismo llevo casi 5 años en una situación de precariedad y yo voy por la calle y creo que sea un pobre que sea un desplazado en absoluto o sea que el grado de pobreza es tan amplio es tan amplio que antes es lo que decía yo un pobre era un pobre que veías por la calle pero incluso las necesidades que están habiendo ahora son mucho mayores porque realmente me ponía en el último momento el tema aparte de su explicación yo creo que lo ha discutido bastante bien y creo que me estoy viendo un poquito si me he quedado muchas cosas porque habéis dicho cosas muy interesantes todos y yo creo que son importantes es importante que antes ya acabo con esto decir que bueno por respecto a las movilizaciones es que antes las movilizaciones como he dicho eran pues bueno la cuestión de la obra general las cuestiones de conversión industrial o las movilizaciones estudiantiles o situaciones concretas pero ahora fijaros la diferencia ahora las grandes movilizaciones que están viendo son las marchas de la dignidad el tema de la pobreza energética el tema de la pobreza real el tema de la crisis escalopante que hay el tema de defensa de la gente para que no les desahucien de su casa entonces ahí yo creo que es el eje importante que hay entre unas movilizaciones y otras y el papel que las movilizaciones tienen que recurrir yo hay una cosa ya para acabar y a lo mejor me pegáis un poquito yo una cosa cuando se empezó las movilizaciones sobre todo de un recurso sin futuro etcétera un rito que a mí me chocaba el de qué pasa qué pasa yo no tenemos casa yo decía yo decía con 18 con 19 y 20 años lo que menos me importaba era tener una casa era poder tener mis estudios poder currar mis gastos divertirme y ir pensando poco a poco en un futuro pero es que lo de la casa o sea yo creo que era una lucha mal encaminada o sea yo creo que era errónea era errónea errónea y con eso acabo lo dejo ahí para que podamos pensar y me eché los gastos a la cabeza y como ves he dicho que iba a ser muy medio y me voy a ir por las de nuevo y me voy a ir y me acabo de las posibilidades bueno como ver yo quiero vale una cosa pues es una pregunta muy general pero me gustaría como escuchar la opinión de ustedes tres porque es un poco diferente por lo que ya me gusta y es si entendemos la crisis como esa situación grave que lleva a tomar una decisión diferente pues que se pueda cambiar un poco el rumbo de como está pasando las cosas y también entendemos que el sistema capitalista se caracteriza precisamente porque se reencaucha de todas las crisis que hasta el mismo genera y que es capaz de solventarlo porque y las intervenciones que he escuchado es que están en crisis desde hace un montón de tiempo cuál es la característica hoy porque se habla hoy particularmente de primero una crisis que pueda llevar a una ruptura del régimen por qué características qué características ustedes evidencian porque para mí no es muy claro que esté en una crisis más allá de una ciertos fenómenos y ciertas características que el mismo sistema capitalista es capaz de afrontar es decir hay una crisis institucional pero igual los partidos políticos tradicionales y el régimen político sigue igual investidura del rey sigue aportando el PSOE al PP sus mismos electorales crisis económica igual los sectores industriales siguen y de pronto se mueven un poquito se tambalean un poquito pero igual siguen su rumbo es evidentemente un fenómeno y una situación de pobreza y de agudizar cuestiones de calidad de vida demasiado precaria para la clase trabajadora especialmente pero creo que lo que determina la crisis es que también sea como transversal y que también afecte casi que a toda la sociedad porque no hemos tenido la capacidad ni siquiera nosotros de agudizar esa crisis y volver una ruptura drástica que pueda realmente salir tomar otra decisión y otro rumbo entonces un poco como qué características ustedes se evidencian sobre todo a la juventud más allá un poco de par de lo que se evidencia sino qué es realmente lo que hace que haya una crisis y una ruptura al régimen venga siguiente pregunta yo era por lanzar otro tema sobre la mesa ya que estamos hablando aquí de la juventud y se está hablando así un poco en abstracto o sea yo no creo que la juventud sea revolucionaria por ser joven sino porque hay un componente de clase ahí como es un sector más es mucho más fácil atacarle pero igual que no creo que seamos revolucionarios porque sí tampoco creo que la conciencia de clase surja porque sí y lo enlazo porque digo yo llego un pelín tarde pero creo que no se ha hablado y es del fascismo y el fascismo históricamente quien ha sido a punta de lanza del fascismo normalmente ha sido la juventud y creo que esto se nota aquí exactamente igual en España ahora o sea todavía no sigue siendo un movimiento fuerte pero creo que los movimientos más punteros del fascismo en España están llevados por la juventud entonces y eso también implica eso que además se está haciendo ahora un discurso muy falso como que el caldo de cultivo del fascismo es la la gente trabajadora vamos la clase obrera y eso históricamente también es falso y lo que históricamente ha sido es como el tercer grupo los grupos que ayer ha hablado Begoña o sea por ejemplo esa juventud ahora que tiene en su carrera pero que no está trabajando en su carrera esa juventud o la juventud que está trabajando en su carrera pero cobra poco que es lo que os he dicho antes que yo me merezco que cobrar más ese es el foco de cultivo del fascismo no la gente más precarizada entonces yo lo lanzo ahí para que abrir un poco el melón porque creo que no se ha dicho nada vale pues venga empezamos por el mismo de sus cabezas que han venido vale ahora lo primero que te va a hacer es de la juventud que estamos entreteniendo un conflicto pero sí una cuestión una cuestión cuando hablábamos de juventud como vanguardia yo creo que no hablamos como juventud como vanguardia de la clase obrera y campesina no hablábamos más bien como vanguardia de los movimientos sociales que es una vanguardia más chiquitita cierto pero que no es ahora bien es que claro no soy los jóvenes del mayo 68 bueno lo disculpe usted también es verdad que perdona que va con cariña todo también es verdad que quizás los jóvenes del año 68 han tenido una generación precedente distinta a la nuestra porque nosotras hemos vivido ese desierto de paz social de 30 40 años en el que nuestras generaciones de nuestros padres que lucharon mucho y nuestras abuelas durante la ruptura con el régimen francista ciertamente se ha acomodado claramente en estos 30 años de burbuja inmobiliaria de paz social etc y nosotras hemos vivido de eso no hemos vivido de la cultura del conflicto de la cultura hay que luchar por sus derechos como sí que han vivido nuestros padres pero hemos vivido la cultura de la paz social de todo y demás luego a ver que habéis dicho tantas cosas o sea con la polémica de bueno la cuestión de la crisis es que has hecho una pregunta muy complicada entonces a ver ¿tiene el sistema capitalista capacidad para recomponerse? es que ahí está el debate o sea yo lo que ha dicho Xavi es crisis tenemos dos opciones restauración o ruptura ¿no? y ahí no creo que ahí no hay debate o sea eso está claro crisis restauración o ruptura es una crisis distinta a las anteriores a nivel objetivo pues es una crisis sistémica como las que ha tenido muchas el sistema capitalista sí que puede ser distinta en la agudización de la crisis cada vez son más agudas por la internacionalización del capital bla 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 que tampoco vamos a hablar mucho pero de nosotras depende y yo creo que está la respuesta que no es una respuesta es una respuesta a la gallega perdón a Xavi que es una respuesta a la pregunta ¿no? de nosotras depende la solución de si de esta crisis va a ser distinta o no va a ser distinta de eso depende de cómo articulemos nosotras la respuesta a la crisis cómo nosotras tomemos esta crisis y le demos la vuelta o no nos dejemos llevar o no nos dejemos llevar por ejemplo revoluciones en Europa ¿no? la primera guerra mundial como gran crisis del sistema imperialista provocó la revolución de octubre porque supieron provocar la revolución de octubre pero luego la segunda guerra mundial no provocó otra revolución es otro sitio no lo sé depende mucho de las condiciones objetivas que están ahí las condiciones objetivas es lo que tenemos que trabajar ¿no? luego decía Torte es que claro la represión siempre es igual que antes sí o sea si lo que he hecho es una análisis un poco un poco objetivo no tanto subjetivo de la represión en el sentido que en los 80 había represión efectivamente porque había una reconfiguración de todo el sistema productivo lo que provocaba protesta lo que provocaba represión ahora mismo hay una reconfiguración también del sistema productivo que provoca protestas que en ese sentido es lo mismo lo que pasa es que la crisis es más profunda la crisis es más segura por lo tanto la respuesta también y la represión también y luego con el tema de la juventud también voy un poco desordenado pero bueno me estáis quillando luego con el tema de la juventud es verdad que no somos mayo del 68 pero es verdad también que en este desierto de paz social había una ruptura de movilización desde Felipe González y la desindustrialización que hubo protestas hasta acá paz social desierto no hubo una bueno vale sí que hubo protesta pero me entendéis ¿no? quien ha roto esa paz social ahora en esta crisis ha sido la juventud en un proceso de movilización hipercorto o sea una juventud educada en la conciencia y no te muevas no te quedas en líos no sepan de luchar etcétera etcétera pero como hemos venido de nuestros padres con todo el respeto que les tenemos evidentemente en poquitos años de crisis tenemos la tal 15M así que bueno que ni tan mal ¿no? y ya está vale sí rápidamente por una parte bueno lo que apuntaría Jesús ¿no? de que sí de hecho yo lo de vanguardia de juventud solamente lo dije literal está bravado pero no era nada de hecho que entre generaciones ni muchísimo menos ¿no? o sea atacar firmemente a esos tipos de discursos que los hay sino que era un poco en el sentido subjetivo al papel más más protagónico ¿no? que debería tener la juventud pero como ataca la juventud ¿no? de que ahora tiene una pasividad cuando realmente por sus condiciones objetivas de ataques por sus condiciones de que casi no tiene nada que perder y un futuro para ganar y demás pues deberíamos estar más espabilados pero más que eso no como que se nos recuerda ¿no? como guardia de la casa se verá con su partido luego bueno con los jóvenes y mujeres sí que todo cierto y es una crítica porque también muchas veces se hablan para LGTBI inmigrantes mujeres como si el 51% de aporación no fuera otra minoría que no iba por ahí ni mucho menos pero que no se entiende y luego comentabas también de lo de la cocina la gente sin casa y demás sí que obviamente hay otras cuestiones que ahora la juventud nos puede preocupar más pero yo creo que está bien que es una reivindicación concreta porque supuestamente este régimen la constitución nos prometía de que periste una casa y que luego nadie se podía emancipar y que quizás es una de las cuestiones del 15M que trajo muchas cosas positivas pero entre otras pues le faltaba ese contenido de clase que era mucho de los obrisioneros políticos la democracia esas cuestiones pero más de cuestiones materales de como que no es un trabajo un trabajo digno y demás luego respecto a lo de la crisis y demás o sea lo que es la crisis económica también algo objetivo 2007-2008 era España pero lo que es la crisis de régimen es lo que como comentábamos existía al final este bloque esta superestructura que llevaba 40 años con apenas sin ninguna desidentificación por parte del pueblo y que ahora mismo esto se rompe el bloque por eso bueno te lo conozco personalmente y no para el resto y con lo que desde fuera igual no se puede ver tanto pero aquí por ejemplo la monarquía era una institución que prácticamente nadie cuestionaba o el PP y el PSOE tenían en torno al 90% del voto entonces son cuestiones que no es que estemos en una situación de que el día de mañana pueda cambiar la situación o no lo digo superación de cambio ni muchísimo menos pero de superación del régimen del proceso constituyente de la república pero sí que ahora mismo tenemos unas condiciones sustancialmente diferentes a las que teníamos antes y esto sí que ha aumentado la oportunidad también termino un poco polémico pero sí que una situación que nos permite realmente trabajar para superar el régimen que teníamos hasta ahora y realmente y como ya comentó Jesús ahora mismo estamos eso como un momento ahí de impas que o bien puede la clase dominante y hay tan muchos partidos como Ciudadanos puede recomponer ahora mismo este bloque y volver a un nuevo periodo con cierta paz social o somos capaces de romperlo y estamos un poco en ese momento hemos tenido desde 2010 como decía grandes movilizaciones que han erosionado el régimen luego han aparecido nuevas candidaturas donde la gente depositó su confianza y parecía que eso también podía atacar el régimen y ahora estamos como un momento nuevo que no sabemos cómo avanzar sí el gobierno pero bueno el gobierno que va a tener dificultades si realmente sabemos hacerlo bien en la calle para poder gobernar con tranquilidad entonces pues bueno yo creo que un poco está la batalla esa por liberar y no sabemos cómo acabar y luego bueno también con la cuestión del fascismo que se planteaba yo creo que también va ligado a lo anterior que habíamos hablado y como bueno aquí tenemos unas condiciones un poco particulares que tienen lo bueno y lo malo de que el PP al final imposibilita que haya una fuerza de momento de extrema derecha como puede haber en Europa pero sí que hay cuestiones que se está dejando de lado la izquierda europea y que también pueden pasar de cierto modo aquí en España como es la cuestión por ejemplo de atender una parte a la Unión Europea a la naturaleza de la Unión Europea la imposibilidad de reformarla de que sea un proyecto a favor del pueblo en sentido amplio y por otra parte pues los intereses reales y materiales de la clase obrera clase trabajadora ampliamente entendida que esto es lo que ha hecho por una parte que no pues los fenómenos bastante relacionados como el Brexit y o que haya ganado Trump ¿no? si obviamente de la OJC ni defiende a Trump ni defiende a a los sectores de extrema derecha que apostaban por el Brexit pero sí que al final con discursos ¿no? obviamente por una facción de la burguesía son discursos que han llegado a pues eso a gente cuando es posiblemente racistas y xenófobos pero que hablaban ¿no? y de forma demagógica pero los problemas de la clase trabajadora entonces yo creo que un poco la clave está ahí ¿no? y yo creo que también una empresa de Izquierda Unida ha hecho un poco de prelectura en ese sentido de que lo que tenemos que ir es a los problemas reales de la gente ¿no? y estar con la gente ¿verdad? que para eso hay que estar a la izquierda ¿no? ser clase obrera y estar con la casualidad y entonces eso al final será el mayor antídoto ¿no? contra el fascismo que podamos que podamos tener aquí es que para eso tenemos ¿no? los ejemplos europeos que nos lo muestran claramente o como siempre ¿no? en los suburbios de París donde el PCF era fuerte ahora pues lo es el EP ¿no? y el Frente Nacional entonces yo creo que ese modelo será el mejor portafuoso que tenemos y eso y otras iniciativas ¿no? como la RST que al final posible puede ser también la mejor herramienta para que la gente más desesperada de nuestra clase no se vayan proyectos ¿no? de fascismo como puede ser el orden social y pues gracias que me parecía muy gracioso que venía del movimiento autónomo que había mucha gente ocupa y yo quiero recordar que justo antes del 15M yo asistí a una manifestación que fue juventud sin el futuro creo que es jueves y luego se produjo el 15M domingo ¿vale? yo asamani disculpo a mi salud y en esa mani lo que vi gritaban eso pero gritaban algo que a mí me pareció que fue sustancial y que creo que fue parte del éxito y era somos juventud sin casa somos juventud sin trabajo somos juventud sin futuro y añadían algo somos juventud sin miedo para mí eso fue fundamental por eso la cuestión cachajosa me gusta mucho porque creo que el miedo es un elemento importante es un nivel de tener en cuenta entonces por poner en valor eso lo del tema de la crisis yo no voy a hablar de crisis del régimen no voy a hablar de crisis del régimen porque he empezado diciendo que no veo la crisis del régimen entonces bueno he dicho como mucho un poco yo lo que veo quizás es una brecha y se han dado aquí determinados elementos que podemos encontrar una brecha que la brecha no sea cerrada la brecha es llegar a ver pero yo sí creo que estamos en una crisis más grande o sea no estoy hablando del régimen en España no estoy hablando de la monarquía en España creo que estamos ante un cambio de modelo de modelo de modelo productivo del capitalismo y lo creo porque cada una de las grandes crisis de la historia que han sido cíclicas por otra parte pensar la primera revolución industrial es que yo es un materialista histórico entonces como que esto me ayuda mucho la primera revolución industrial que todo el mundo cuando piensa en las revoluciones piensa en la revolución francesa en la revolución industrial y siempre piensa en la revolución francesa qué violenta fue qué daño y pierde vosotros pensáis en la revolución industrial como que fue violenta y hubo muchos cambios bueno qué pensáis que fue más violenta la revolución francesa o la revolución industrial decirme algo hostia que fue freíble imagínate que me ha ido a más sabes más entonces ya se ha demorado vale entonces el problema fundamental es eso que la revolución francesa cortaron tres cabezas a tres aristócratas entonces nos ha quedado en la historia y en los libros de texto nos han dicho que la revolución francesa fue muy sangrienta pero los libros de texto nos han recogido y los que no han leído a más no saben que en la primera revolución industrial millones de gente murieron de hambre y murieron de hambre en los caminos buscando trabajo entonces esa fue el primer cambio un cambio un cambio del modelo pasamos de feudalismo al capitalismo y tuvimos un modelo de capitalismo productivo había que producir y se crearon las fábricas llegó un momento determinado llega el crack del 29 entramos en un sistema en el cual hay mucho producto pero es que nadie compra entonces hay una crisis de producción y otra vez la gente más pobre sufre y hay un cambio pasamos a un modelo de capitalismo de consumo llegamos al 2008 yo sigo manteniendo aunque no haya otros teóricos que refuercen esto pero llegamos al 2008 y bueno llegamos al capitalismo de consumo y el capitalismo de consumo es superado con el capitalismo financiero no me quiero saltar llegamos a un momento donde el dinero no es dinero de papel el dinero son transacciones que nadie sabe donde está entonces el sistema funciona así si tú no trabajas donde están las fábricas importa tanto una huelga importa tanto que paremos que por favor el dinero está en las cabezas de los que andan manejando nuestras vidas pero llega el 2008 2009 y entramos en una crisis financiera y estamos en una nueva crisis de capital y aquí va a salir otro modelo económico de capitalismo yo me temo muy mucho que no vamos hacia el socialismo vamos a un nuevo modelo de capitalismo y me da mucho miedo lo he dicho al final de la intervención que el modelo sea mucho más regresivo del que el modelo que salimos y que lo que decía el compañero acabemos en un modelo de guerra entre los pobres en el que estamos en una lógica de guerra entre los pobres donde es alimento del fascismo y me preocupa mucho por eso decía que hay que oír a la gente de donde ha sacado el voto Trump no lo han votado todos los ricos que decía tu compañero este chico que es inmigrante que no es esto esto somos nosotros o sea no estamos yo estuve en un colegio electoral ya en las elecciones y para mi lo más duro no fue el resultado de izquierda unida para mi lo más duro fue ver a la gente de Orcasitas yo soy de un vivo en Orcasitas con aspecto absolutamente carencial en todo votando al PP y a los ciudadanos ver a los inmigrantes votando a los ciudadanos y saber que hay algo que estamos haciendo mal que no sabemos llegar eso por un lado luego hay algo que me parece importante decías ha habido 30 años de sequía vamos a ver la historia se compone de ciclos de lucha hemos tenido ciclos de lucha también en algunos años como nosotros también tuvimos una sequía pero también digo el 15M surgió porque antes había habido los movimientos antiglobalización y los movimientos de derecho a techo y el movimiento ecologista y el movimiento contra la guerra o sea y hay algo que quiero decir además aquí a vosotros que sois gente del Partido Comunista y me parece que en esa gente que ha estado siempre ahí ha habido gente del Partido Comunista y esto lo he dicho yo me presenté a las elecciones del 20 de diciembre estuve haciendo campaña y en algunos sitios lo que estaba eran los viejitos del Partido Comunista no he sido ni soy del Partido Comunista pero hay algo que siempre he dicho en esos mítines me siento orgullosa de estar con gente del Partido Comunista y lo que me ha dado rabia a veces es sentir que la gente que ha estado peleando siempre no se sienta orgullosa porque es como como que se oculta ser comunista entonces me parece lo digo con todo el corazón porque yo si os admiro entonces me parece que hay que estar orgulloso de lo que se es y de esos ciclos y de esos ciclos de lucha y de luchar cuando otra gente no ha luchado entonces me parece importante y luego ¿cómo salimos? hay un elemento que no hemos valorado y que deberíamos tener en cuenta y es has citado la solidaridad en lo cercano la solidaridad y tú también lo has dicho que nos cuidemos que nos ayudemos que tal que demos respuesta cotidiana pero hay algo que es fundamental para mí y es la solidaridad internacional no estamos ante un cambio solo de España España es una gotita de arena tenemos que seguir trabajando y es que yo volvería a los clásicos de toda la vida porque la solidaridad internacional me parece fundamental porque y acabaría viviendo algo si no habéis leído las uvas de la ira o no habéis visto la película os digo que la veáis porque acaba la de las uvas de la ira porque acaba la madre diciendo justo que es un cambio de ciclo hacia el capitalismo acaba diciendo pero nosotros somos la gente y siempre vamos a seguir adelante y vamos a seguir viviendo pues eso tenemos que tirar para adelante porque somos la gente con la gente nuestra gente pero somos cosas diferentes de ellos bueno pues antes de agradeceros yo quiero responderle a Tote no sé si está una cosita y un apunte primer apunte empezamos teorizando una crisis de régimen en un momento de evolución de respuesta importante tanto social como política al bipartidismo pero esa crisis de régimen se ha convertido en una crisis de gobernabilidad ya podemos decir que hoy no hay crisis de régimen que se ha recompuesto toda recomposición puede ser en un nivel de 1 a 10 o puede ser en otro nivel y la segunda cuestión respondiéndole a Tote es que es verdad que en determinados aspectos puede parecer que tanto el PC como el EU hemos sido parte de la institucionalidad pero hay una cuestión fundamental que cuando se habla de eso no se tiene en cuenta nosotros siempre hemos estado digamos en el límite en el margen del sistema combatiendo con el sistema pero nuestra fuerza siempre ha sido chiquitita para poder hacer algo importante en el cambio de sistema es decir querer achacar al PC o a EU la responsabilidad de por qué no se ha cambiado el sistema me parece que hemos cometido errores como todo el mundo que son eso pero no lo digo para más pero es verdad que también hay que ver que hemos tenido como muchos la vez que más hemos tenido creo que fue el 15 o el 16% del voto y una representación de un máximo de 21 diputados en el parlamento y con esa representación se puede hacer lo que se ha hecho que como bien reconocen algunos incluso en Podemos ha sido la única formación política en la que empecé con Izquierda Unida después que ha estado contra el sistema contra el capitalismo y contra el régimen en este país el régimen bipartidista eso como una aclaración porque claro ahora todo este tipo de cosas y por último en eso del cambio de modelo esta mañana lo hablábamos a unos compañeros los cambios de modelo no van con los ciclos van con determinados ciclos y es verdad que se está dando un cambio de modelo y termino con algo que decía será posible que en España se dé en una condición u otra en la medida que nuestra aportación nuestro trabajo y nuestra actitud pueda generar un movimiento importante que pueda que esta crisis de gobernalidad se convierta en crisis de régimen hoy no hay crisis de régimen hubo en un momento una luz que podía aparecer pero hoy era un espejismo hoy hay una crisis de gobernalidad difícil mayoría absoluta de una situación de gobernalidad más difícil pero esto es lo que hay y me habéis visto levantarme por llamadas de teléfono os anuncio que ha fallecido Marcosana y esa era la movida que teníamos para eso es una noche triste para los comunistas y la gente de izquierda en España nos ha dejado en este mismo momento hace 5 minutos el camarada Marcosana y bueno como decimos nosotros él tiene una frase muy bonita que le vamos a poner en el cartel que vale la pena luchar cogemos sus testigos merece la pena luchar y con su ejemplo seguiremos Marcosana vive muchas gracias aplausos aplausos aplausos